Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo conseguí esta fotografía a partir de 160 imágenes. Si quieres conocer más, cómo la preparé, qué características necesité, etc., lee el post y allí tienes toda la información. Como puedes ver, estoy en Lightroom, que es el programa con el que trabajo habitualmente, hago mi flujo de trabajo en fotografía. Estamos en el apartado de biblioteca y ves todas las fotografías, las 160 fotografías que comportan esta imagen en realidad. Entonces, como puedes ver, desde la primera, vamos a verla mejor. Vamos pasando, vas viendo que hayan cosas que van cambiando. Estas líneas que salen son aviones que pasan. Entonces, ves, esto es otro avión. En la siguiente vez va siguiendo, va siguiendo. Como es 30 segundos, la línea sería, cuando la compongas, sea una línea continua. Esta casa está en una zona, digamos, en un pasillo aéreo, que no se oye nada porque van los aviones muy altos, pero de noche, cuando está todo oscuro, se ve mucho. Entonces tenemos, desde que se está acabando de poner el sol, bueno, el sol ya se había puesto en realidad, pero aún no era noche negra del todo. Y en la exposición se aprecia hasta, digamos, la última foto, que ahí sí que, bueno, las últimas, cualquiera de estas últimas, que ya es negro absoluto, que ves solo las estrellas. Y este es el reflejo de un, digamos, un pueblo que hay a unos 6 kilómetros aquí detrás. Entonces, como había algo de nubes, es el reflejo de las luces públicas que rebotan sobre las nubes, las pequeñas nubes que hay aquí. Que no son muchas, ya ves, porque se vean las estrellas incluso, ¿no? Pero, bueno, hay un pelín de contaminación lumínica. Y eso que estamos en medio de la montaña, totalmente aislados, etc. Fíjate también, quiero aprovechar aquí, en esta luz que hay aquí detrás de la casa, es que está solo en 4 o 5 fotografías. ¿Ves? Aquí no está, no está en ninguna foto más, sino solo en estas. Que eso es la luz del baño de la casa, que da la parte de atrás. Entonces estuvo alguna persona en el baño durante unos 3 minutos. Y esa luz se marcó, ¿no? En el fotograma. Lo que hace este sistema es ver las luces que hay. Entonces, las que hay añadidas, las va sumando a la imagen general, ¿no? Pero las que están como estaban, esas no las toca. Con lo cual, en este caso, si aquí hay una luz, esta por ejemplo es la mayor potencia que tiene, esa luz, esa luz es la que se mantendrá. Aunque hayan 5 fotos con esa misma luz, esa luz es la que se mantiene. No se suma más ya. No quema más. No es como si le estuvieras dando más exposición. Sino que va sumando las diferentes luces. Por eso crea la circunpolar. Porque va sumando los diferentes recorridos de las estrellas. De aquí arriba los va sumando una detrás de otra, ¿no? Ese es el juego de este tipo de fusión de imágenes. Pero vamos, no levanto acontecimientos. Bien, estando aquí, en Lightroom, tendríamos todas las fotos. Entonces haríamos una selección de todas las fotos. Esto es si quieres abrir las fotos desde Lightroom, ¿no? Yo te voy a explicar las dos formas de abrirlas. Una vez las tenemos seleccionadas todas, clic en botón derecho, abrimos, es abrir, abrir, no, editar en. Sería Adobe Photoshop, pero es aquí abajo. Son dos cosas. Podríamos abrir como capas en Photoshop y luego allí, una vez tenemos las capas, lo convertimos en objeto inteligente. Y porque vamos a trabajar desde ahí. O directamente decirle abrir como objeto inteligente en Photoshop. ¿Vale? Le damos clic aquí. Entonces se abre Photoshop. Va cargando las diferentes fotos como capas. O primero como capas y después lo convierte en objeto inteligente. Te tengo que decir que ese proceso, abriendo desde un DMG de 20 o 21 megas de resolución, te puede llevar más de una hora y diría incluso dos horas o más de dos horas. Todo depende del procesador que tenga tu ordenador, la potencia que tengas, los gigas que tengas de memoria RAM, etc. O sea que te lo tienes que tomar con calma. No lo voy a hacer desde aquí, lo voy a hacer desde Photoshop porque he hecho una exportación de estas fotografías a JPG para que el proceso sea más corto y el vídeo no tengamos que estar aquí aguantando tanto tiempo. En la fotografía que yo tengo finalizada, que es esta de aquí abajo, la podemos ver aquí. Esta sí lo hice desde aquí, desde los RAW originales y sacando al final un archivo TIFF. Y luego revelándolo de la forma adecuada para que quede así. Una cosa que sí que tienes que tener en cuenta es que antes de lanzarlas, si lo vas a hacer desde aquí, tienes que coger una foto, hacerle un revelado básico. Digamos, ya no... A ver, ¿cómo te lo enseño aquí? ¿Vale? Es hacer un revelado básico y sin ajuste de correcciones de lente ni transformar. Para eso lo podemos hacer todo al final. Para hacer aquí un revelado básico de partida. Y luego cuando esté terminada, volverás aquí y harás el revelado final como a ti te guste más. Entonces una vez ya lo tenemos hecho, lo haces en la primera foto. Teniendo estas seleccionadas, seleccionas todas las demás, le das a sincronizar y el revelado ese se aplica a todas. Entonces cuando ya las tengas todas reveladas y listas, es cuando ya vamos a biblioteca y hacemos lo que te he explicado antes. Entonces, botón derecho, editar en... Entonces vamos aquí, o abrir como capas en Photoshop o abrir como objeto inteligente en Photoshop. ¿Vale? Una de esas dos. Ahora voy a Photoshop para que veas cómo lo podemos hacer también desde allí. Si ya tenemos las fotografías en un formato final, digamos en TIFF o en JPG. Bien, estando en Photoshop, vamos a Archivo, Secuencia de Comandos, Cargar Archivos en Pila. ¿Vale? Le damos clic aquí. Espera, sale la... me ha salido en el monitor de abajo. Sale esta pequeña pantallita donde le tienes que decir dónde tiene que coger los archivos. Puedes decirle Archivos o Carpeta. Yo como tengo todas las fotos en una sola carpeta, le voy a decir Carpeta, la voy a buscar. ¿Vale? Es esta, es Star Trials, que están todas las fotos aquí, lo puedes ver. Son 160 fotos. ¿Ves? Empiezan el 05 porque me equivoqué al poner la numeración. Y acaba en el 164. O sea, son 160 en total. Abro. Entonces, la sacará aquí, esperamos un momentito, que se vean todas las fotos. Claro, como son tantas fotografías, me cuesta un poco. Pero esto no es lo que nos le cuesta. Vale, están apareciendo. Vale, ya las tenemos todas. Las podemos ver aquí. Todas. Esta es la 164 desde la 005. Aquí, para este ejercicio, no es interesante marcar. Intentar alinear automáticamente porque se va a liar. Porque las estrellas se van moviendo unas respecto a las otras. Entonces va a interpretar que hay un movimiento y lo va a intentar cuadrar. Y eso seguramente te va a generar un archivo donde habrán fotos, habrán imágenes movidas. El resultado final tendrás elementos movidos. Entonces, aquí le podemos dejar abrirlo así, decirle ok, y lo abriría en capas. Y luego seleccionaríamos todas las capas y las convertiríamos en un objeto inteligente. Pero también le puedes marcar esto y decirle que crear como objeto inteligente después de cargar las capas. Entonces te lo hace todo a la vez, él solo. No tienes que hacer dos pasos. Yo lo dejo marcado y le digo ok. Ahora se pone a hacerlo. Está con el circulito. Y esto va a tardar bastante rato. Por lo cual voy a pausar el vídeo. Y una vez haya terminado, lo vuelvo a conectar y seguimos a partir de ahí. Bien, ya lo tenemos. Finalmente no ha tardado tanto. Porque son JPG, claro. Bueno, este proceso si son, una vez descargado las capas desde RAW, que lo ha convertido en formato PSD, sí que también tardaría muchísimo. O sea, igual es una hora, etc. No te alteres. A lo mejor tienes un ordenador potente y es mucho menos. Pero bueno, te lo tienes que tomar con calma. Aquí veis que tiene el simbolito este aquí abajo de la capa, que significa que es un objeto inteligente. Ya lo tenemos hecho. Entonces, una vez lo tenemos convertido en objeto inteligente, vamos a capas, al menú de capa. Objetos inteligentes, aquí abajo en modo de apilamiento y hay que ir al apartado máxima. Vale, le damos máxima. Se pone a hacerlo. Y ahora ya, esto sí que dura poco rato, nos aparecerá el archivo terminado. Muy bien, ya tenemos la fotografía final. Ahora quedaría guardarla como TIF y llevárnosla a Lightroom y hacer el acabado, el revelado final. Digamos, Lightroom, o aquí en Photoshop si trabajas con Photoshop, ¿no? Yo como lo hago todo desde Lightroom, pues hago el revelado final desde Lightroom. Pero esta ya la tienes prácticamente terminada. Habría que recuperar un poco las luces de aquí dentro, de la vivienda. Y bueno, poca cosa más, ¿eh? A lo mejor oscurecer un pelín más la parte de arriba del cielo y esta zona de aquí también. Dejarla un pelín más oscura para que resalte un poco más las líneas de las estrellas. ¿Ves lo que te comentaba antes? Estas líneas que van por aquí, que son líneas rectas, que están parpadeantes. Tienes rojo, blanco, rojo, blanco. Esos son los aviones. El parpadeo es el de las luces que llevan en las alas. Que estas simple vistas, si estás mirando, sí que los des pasar, pero no cobra tanta importancia como aquí, ¿no? Pero le da un aire un poco diferente, ¿no? Bueno, hasta aquí este vídeo. Gracias por llegar hasta el final. Bien, espero que te sea útil. Si te ha gustado, marca pulgares arriba. Y para no perderte ninguno de mis posts, suscríbete al blog o a cualquiera de mis redes sociales. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias.